La Asociación AIDACOBA, promoviendo el deporte, el folclor y la gastronomía. La Hora AIDACOBA, con la música de tu región. La Asociación AIDACOBA, promoviendo el deporte, el folclor y la gastronomía. La Asociación AIDACOBA, promoviendo el deporte, el folclor y la gastronomía. La primera, mi madrecita. La segunda, mi tierra con llamar con él. Y la tercera, fuiste tu corazón. Estaba bien yo, como de mi tierra. Todo sombra en mi corazón. ¿Qué le da esto? Lulio Castillo, con choque. No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte. No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte. ¡Dale, no puedo además! Me haces hecho daño a la porrillo. Papacito! Volve contigo a la porrillo. ¡Poco! Me haces hecho daño a la porrillo. Volver contigo ya no, ya no. 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 ¡Salud, salud! Yo sé que ya te estás amando, dices que no. Dices que no, no sé que no te estás amando, dices que no. Yo sé que ya te estás amando, dices que no. ¡Otra vez, chiquita! ¡Salud, salud! Dices que no, no te quedó, me estás amando, dices que no. Yo sé que sí, yo sé que ya te estás amando, dices que no. ¡Uh! Dices que no, no te quedó, me estás amando, dices que no. Yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que ya te estás amando, dices que no. Yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que no. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 Mañana, mañana me corta ahí, pasando mañana por el par Llorando, 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 llorando Chiquita, pues vamos por eso, eh, eh, eh Una vuelta encima y otra vuelta encima, una vuelta encima, chiquita ¡Eso es el dominio! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuál es la pampa! ¡Cuál es la pampa, se lo cura! ¡La jovenía, torino, llorando! Mañana, mañana me voy a ir, pasando mañana por el par Llorando, 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 llorando ¡Hola! Mañana, mañana me voy a ir, pasando mañana por el par ¡Llorando, llorando, 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 llorando ¡Chiquita! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Levanta y alzada! ¡Safana y alzada! ¡Saltando! 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 ¡Saltando!